Y Osvaldo se ríe, no sé por qué se ríe mi compadre, yo simplemente estoy recordando mis pronósticos. Porque cambias, eres un camaleón, hermano, un camaleón, me sorprende. Te voy a recordar para que veas que no cambia. Desde Copa Oro decías que El Salvador, que no se queda, hermano. No, no, lo puse con el medio boleto. Tienes más equipos que yo. No, compadre. Síguele, Andrés, Andrés. Te está yendo la memoria. Ya, Kikín, ya, son patadas de ahogado lo tuyo, ya. Le voy a dar mucho salmón. Kikín, ya, mírate, Catito, a puerta. ¡No! Espectacular, Mejía, acaba volando Osvaldo Sánchez, que atajadón, cerca el primero de México. Sí, el arquero del Fénix de Uruguay, una atajada espectacular. No era tan complicado, pero el arquero también tiene que vender, tiene que vestirla aquí, el acercamiento. Sí, estás en la cámara, ve nada más el recorte de Catito con esa magia, se acomoda hacia la derecha, patea con todo el pene y el arquero panameño la manda a tiro de esquina de manera espectacular. Este es el Jesús Manuel, Kikín, que yo quiero ver. Por supuesto, este es el Jesús Manuel, que si no está físicamente...